Bueno, Gustavo, Santi, primero, ¿cómo se sienten? Son terceros a nivel nacional. La verdad, estamos muy contentos, después de una muy buena victoria contra el Rosario, muy contentos. Creo que esto se ve al cómo nos entrenamos desde el primer día. Partiendo de los cuatro entrenadores, preparador físico fue, la verdad, muy intenso y, bueno, por suerte, odió sus frutos. Santi, ¿se sacaron un poquito la espina de esa primera fecha, ese mal partido que tuvieron? Creo que el único que no estuvieron a nivel. Sí, la verdad, el primer partido allá fue un partido muy complicado, muy duro, con la lluvia nos complicó todo el juego. Y hoy pudimos hacer nuestro juego, sacar la pelota afuera, pelotas limpias, sobre todo en el segundo tiempo, y sacar una espina y poder ganarla a Rosario. ¿Cómo fue la batalla de Fogars? La batalla de Fogars fue bastante dura, ellos tienen Fogars bastante fuertes y que juegan bien, pero creo que les pudimos ganar ahí, tratando de molestar al RAC, cuando nos dio la indicación el entrenador en la charla de ese ritmo. Gustavo, hoy no te tocó jugar de tu LAR, pero entraste en el primer tiempo, tuviste mucha acción, sobre todo con ese trade del PIT y cómo te sentiste en la cancha. Bien, la verdad que bien, me tocó hoy entrar de Wynn, que no estoy acostumbrado, generalmente juego centro y es la primera vez que jugaron en el seleccionado de Wynn. Me sentí cómodo, la verdad estuvo muy bueno, una linda experiencia. Santi, hicieron varios trades de primera fase, incluido el tuyo. Habla de lo que fue el trabajo y todo lo que trabajaron cada uno de estos 3-4 meses. Sí, la verdad fue un trabajo muy duro, que nos llevó mucho tiempo lograrlo, siempre un poquito más, aceitando online, quedarnos 20 minutos más después de cada entrenamiento, mientras los 3-4 se enlugaban, anunciando otra cosa, nosotros nos quedamos aceitándolo y hoy digo sus frutos. ¿Qué balance pueden hacer de lo que fue este argentino y Mar del Plata tercero? Bueno, creo que primero estuvo buenísimo, los 2.000 ayudaron mucho porque le dan un ritmo y esas ganas que tienen de jugar y ser titular, más allá de que todos las tengan, pero ellos son como un equipo aparte que le pone mucho huevo. También los que les tocó estar de suplente, como decía Alcávez, son los que marcan el aceite, los que están adentro de titular. Fue un argentino muy bueno, queríamos ser campeones, pero el objetivo era dejar la Unión como estaba, o mejor, cumplimos con dejarla en el tercer puesto igual que el año pasado, así que fue un buen balance de hecho. Santi, sos categoría 2.000, por eso estás ahí sin pelo, el año que viene solamente vas a tener una nueva oportunidad. Este año la Unión apostó por chicos jóvenes, el año que viene ¿crees que van a llegar un poquito mejor? La verdad, para el año que viene estamos muy confiados, estamos para mucho, la verdad tenemos los 7 que estamos acá, todos los que estamos acá, con mucha teoría y todos los que quedaron en Mar del Plata, que tienen muy buen nivel. ¿A quién le dedican este triunfo, este tercer puesto? Bueno, principalmente al club, al polaco, el entrenador que nos dejó dedicarnos 100% a esto, que anoche hablé con él, a mi familia, a mi viejo, mi hermano, mi vieja, que me siguen siempre, y a todos mis amigos. ¿A ti? Yo a los cardos, y a toda mi familia, y a todos mis amigos que están ahí siempre, siguiendo el minuto a minuto.